El Parlamento Europeo pidió al Gobierno de Venezuela que ponga sobre la mesa un calendario electoral que permita celebrar unos comicios libres y transparentes, en una resolución respaldada por 450 votos a favor, 35 en contra y 100 abstenciones. El Pleno condenó lo que llamó violación continua del orden constitucional y solicitó al Gobierno respetar la separación de poderes y la liberación de todos los presos políticos, acción que consideran necesaria para garantizar una solución pacífica y duradera en el país. Los eurodiputados mostraron su preocupación por el deterioro de la democracia, los derechos humanos y socioeconómicos. Condenaron lo que califican como brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad y de grupos armados contra los manifestantes en las concentraciones de las últimas semanas en las que han muerto más de 20 personas. Pidieron a la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini que explore otras medidas en el ámbito internacional para establecer la democracia plena en Venezuela.